¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días listos para el pájaro madrugador. Gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión a través de el Facebook de un servidor Luis Amatón Macías. Es un gusto estar con usted en esta mañanita de lunes. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue de semana santa? ¿Cómo le va de vacaciones? Acuérdese que hoy es un nuevo día el que tenemos nuevo día para que lo tenga usted en cuenta y pues se quede un ratito con nosotros en esta mañana de lunes primero día primero de este mes de abril. ¿Qué nos va a traer el mes de abril? Pues puras bendiciones, ¿No? Eso es lo que queremos todos. Claro que sí, puras bendiciones es lo que se requiere a esta hora de la mañana. Muchas gracias, Juan Ruiz, buenos días, gracias, Luciana Ramírez, ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por estarte reportando a esta hora de la madrugada. Oiga, tenga mucho pendiente antes de que empiece con tantas pláticas que tengo que darle, agradecerle, vamos a tener hoy tolvanera, vamos a tener hoy tolvanera, para que lo tenga en cuenta. Venga. Deme en chancita para ajustarme aquí el asunto y nos ponemos a platicar con usted, ¿Sale? Es que le voy a poner la música que tengo, mire. Un poquito para que no me vaya a cortar el Facebook, pero ahorita, ahorita estamos con usted. Hola, hola, ¿Quién anda por ahí? Hola, mundo. Muy buenos días. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Olivia, ¿Cómo estás? Está chera la rola que me están poniendo, pero luego si la pongo en el Facebook se van a enojar los señores de Facebook, es la de Sheffoli. ¿Con qué es que con eso me van a cortar porque está tarareando una rola? Ahí vamos, ahí vamos, aguante corazón, no sea cobarde. Oiga, deberían de darnos vacaciones para las vacaciones, no cree, no cree. Angélica Vega, Culiacán, Sinaloa, se reportan, buenos días. Ya le tendré todo a detalle del pájaro madrugador de esta mañana de lunes, primero de abril de este dos mil veinticuatro. Desde Hormiguero, Coahuila, municipio de Matamoros, es de Matamoros, ¿No? ¿Hormiguero, Coahuila o es de Torreón? A ver, todos que vienen por allá. Sara Puente, dígame. Coyote, si es de Matamoros, ¿Hormiguero? Connie Gómez, buenos días, bendiciones, gracias por irte reportando con nosotros. Fíjese que déjese venir a San Antonio sobre la carretera Frankie, camiones y taxis invadiendo carril de motociclistas, ánimo. Gracias, Roberto Quiñones, nos damos la vuelta. Alberto Urdaibay, ¿Cómo te va? Lo dije bien en la primera. Chocolate. Lordes, Lara, bendiciones, gracias por estarte reportando con nosotros. Municipio de Matamoros, Coahuila, Sí, Hormiguero, gracias, gracias, Sara Puente por darnos la información. Fernando Granados, buenos días, Luis, que tengas un excelente inicio de semana y un excelente inicio de mes también. Acuérdese que hoy empezamos un nuevo mes, este mes de abril, así es que pásenlo también con usted con muchas ganas. Vamos a empezar en la radio porque hubo problemas con la energía eléctrica, se está yendo muy seguido por los toloneras que se esperan, pero ya vamos a estar con usted. Así es que arrancamos el pájaro madrugador. Venga, venga, con muchas ganas. Gracias, Eduardo Ares. Juan Miguel Aguirre, muy buenos días. Luz Salazar, se reporta también en esta mañana. Buenos días, Verónica López, que tú también tengas un excelente día. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y allá. Gracias. Arrancamos. No. Neta. Es en serio. Bueno, pues arrancamos. Muy buenos días, lunes primero de abril. Gracias por estar con nosotros en esta mañanita, mañanita fresca con todo lo que tenemos para darle a usted el pájaro madrugador a través del 89.1 de Hola FM a través de las redes sociales. Le damos a usted los buenos días y gracias por estar con nosotros. Así es que muchas gracias Raquel Rivera que se está reportando, Alejandra Soto. Gracias, muchas gracias por estar al pendiente de nuestra transmisión. Bueno, pues hoy tenemos un programa de vacaciones porque todavía muchos niños están de vacaciones. Estamos en la semana de Pascua. Ya terminó la Semana Santa, el jueves y el viernes y el sábado y el domingo que le dieron a mucha raza. Ya están hoy para regresar Tere López, José de Jesús Mayorga. Muy buenos días. Arrancamos, arrancamos con los titulares de qué le vamos a informar en esta mañana. Lamentablemente no hubo saldo blanco. Un joven fallece en el paraje de las Piedras acá en el municipio de Lerdo, Durango. 22 años. Lamentablemente falleció. Le digo por un descuido. Se metió a nadar en estas aguas que son peligrosísimas. Las aguas de El Nasas. Fallece madre de familia que acompañaba a los estudiantes. ¿Se acuerda de aquel accidente de La Gual? Ya hace dos semanas. Falleció lamentablemente esta mujer que había estado internada. Incluso seguía grave, muy grave allá en San Luis Potosí, en un hospital del Seguro Social. Lamentablemente falleció. Revientan fiesta de jóvenes el Viernes Santo. Lamentablemente menores de edad fueron encontrados al interior ahí echando cheve. Los pusieron en alerta a los vecinos. Llegó a inspección y verificación. Y bueno, así la situación con estos menores de edad. Este domingo iniciaron las campañas políticas para la Alcaldía de Torreón. Daniel López, por si estabas con el pendiente, pues ya están los candidatos listos para llevar sus propuestas. Buscan ganar la Alcaldía de Torreón. ¿Quién está por el PRI? Román Alberto Cepeda, quien está en reelección. Ya se puede en Coahuila la reelección. Bueno, en todo el país ya se puede la reelección. Menos del presidente de la República. Pendientes, municipales, municipales, sí. Gobernadores, no. Diputados federales, sí. Diputados locales, sí. Senadores, sí, también. Cásima, ¿cómo te va? Muy buenos días. Casimira. ¿Cuál Cásima? Casimira. Casi ve. Muy buenos días. Bueno, le decía por el PRI va Román Alberto Cepeda, la UDC, y por el PRD. Por el PAN va Sergio Lara Galván. Por Morena con el PT va Samir Fernández, va Nacho Corona por el Partido Verde Ecologista, y por el Movimiento Ciudadano Jorge Torres Sodi estará contendiendo, le digo, para la Alcaldía de Torreón de Torreón, Coahuila. Oiga, las pensiones en México están en riesgo, sí, eso que usted planea, plantea cuando se vaya a jubilar, tener un retiro digno, están toronadas, quebradas. Quien llegue a la presidencia de la República, que va a ser una mujer, Alfonso, ¿cómo te va? Francisco, María Yrigoyes, va a tener que hacer un replanteamiento, y es que los apoyos federales crea que no, le están pegando a el gobierno federal. Además, otra deuda que se viene y que va a ser notición en próximos días, pues Petróle Mexicanos, que está quebrado y el gobierno lo está manteniendo. Fíjense, tenemos monopolio en la venta de combustible en México. Bueno, casi monopolio, porque ya entraron a las compañías más que están mejorando el servicio de Pemex, y ahora esta empresa para estatal, pues tiene serios problemas con la entrada, con el ingreso de otros combustibles que resultan mejores, de mayor calidad con mayor notanajo, pero se viene, se viene serio el problema de las pensiones en México. Y el Santos el día de ayer casi, casi se trae el empate, iba ganando uno por cero, luego los bravos de Juárez empatan, y en último minuto, en el minuto 92, 93, que cae el gol de los fronterizos para llevarse la victoria. Ayer salieron vestidos como los antiguos Cobras de Juárez, vaya tema con el fútbol de nuestra comarca lagunera. Oiga, vámonos al clima, porque, ¿qué cree lo que le voy a platicar? En estos momentos la temperatura, la temperatura está difícil, 21 grados centígrados, y va a llegar hasta los 25, 35 grados, hoy va a ser mucho calorón, mucho calorón, Ileana Castillo, y vamos a tener desde las 9 de la mañana, Tolvaneras, me acaba de mandar un mensaje Linda Vargas, especialista en el clima, mi compañera de muchos años, y me dice, señora Matón, hoy vamos a llegar a rachas, que van a alcanzar hasta los 60 kilómetros, por ello le digo que la parte más fuerte va a ser por ahí de las 3 de la tarde, para que lo tenga en cuenta, y después de las 3 de la tarde va a ser un poquito más de, ya se va a tranquilizar, sí, sí, hace calor, Luciana Ramírez, pero lo curioso del caso, hoy amanecemos a 21, y la 35, 36 va a ser la máxima, luego a 13 grados con 27 el día de mañana, desciende, imagínese, estamos ahorita a 13, y ahorita a 21, mañana a 13, o sea, vamos a caerle por ahí de 9 grados, para que usted lo tenga en cuenta, saludotes, para mis compañeros de limpieza en Gómez Palacio, ya andamos con Toño, gracias Luis Rangel, a trabajar, Pilo Hernández, muy buenos días, Luciana, sí, ya hace mucho calor, para que usted lo tenga en cuenta, y para que lo tenga en forma de esta temperatura locochona que vamos a tener, muy buenos días, ¿cómo está usted? Nosotros listos para llevarle el pájaro madrugador, me estoy, otra vez, porque apenas teníamos ahí una contingencia, pero ya estamos listos como todas las mañanas, ¿cómo amanece usted? Muchas gracias, para los que nos están viendo en las redes sociales, muchas gracias, para usted que lo está viendo a través del Facebook, gracias, muy buenos días, aquí estamos listos para llevarle el pájaro madrugador en esta mañana de lunes, hoy lunes caluroso, con tolvanera para que se agarre, para que no vaya a colgar la ropa si no quiere que salga volando los calcetines, los pantalones, los pantalones y todo lo demás que utilizamos en esta vida, vamos a tener ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, hace unos momentos, esa es la noticia bomba, nuestra compañera Linda Vargas, compañera de muchos años, amiga personal, me dice, señora Matón, tenga usted mucho cuidado, y es que el día de hoy será un lunes ventoso, tolvanera muy fuerte para que tome precaución llegando hasta los 60 kilómetros por hora de viento sostenido, de la fuerza de este viento puede derribar árboles, bardas débiles, postes, cableado, panorámicos, en fin, para que usted lo tenga en cuenta, mañana martes 2 va a haber una torbalera ligera de hasta 35 kilómetros por hora, pero hoy, según el reporte que nos manda nuestra amiga Linda Vargas, se va a estar poniendo intenso, para que usted lo tenga presente, el martes va a ser de las 3 a las 6, va a ser ligera para algunos sectores de la comarca lagunera, pero hoy, hoy sí, se acuerda la de la semana pasada que nos sorprendió a todos, pues tenga usted mucho cuidado porque hoy también hay tolbaleras, si tenemos todo el pick, si tenemos todo para correr, vámonos pues con los titus, no, los titulares, los titulares, venga pues, de qué le vamos a platicar en esta mañana para los que estaban en unos momentos acá a través del Facebook ya se la saben, ya las platicamos, pero ahora vámonos con lo que está sucediendo acá en la comarca lagunera, y es que falleció un joven en el paraje conocido como Las Piedras, también fallece madre de familia luego de accidente que se había presentado acá en, se acuerda, el problema de la Gual, pues sin lugar a dudas nos ha llenado de tristeza este tipo de situaciones, pero vámonos, vámonos con las noticias, a quién se festeja el día de hoy, ya lo sabe, el santo y la santa, bueno pues Venancio, si usted conoce a algún Venancio, Luciana, si conoce a algún Venancio, dice que chequen los anuncios para que no se caigan, se acuerda acá del del súper Ciudad Nazas que todo mundo lo grabó poniéndose bajo resguardo, pues hoy Venancio está cumpliendo años o es su día de su santo, te estoy oyendo, oigan, los estoy oyendo ya aquí a ustedes con el micrófono, bueno Teodoro, Teodora, usted conoce algún Teodoro, hoy es día de su santo, Daniel, cómo te va Mago Reina, muy buenos días, también Leonardo, usted conoce algún Leonardo, Leonardo, pues buenos días, también va a estar de onomásticos, también Hugo, hoy es día de los Hugos y de las Julianas para que los tenga en cuenta, pero Venancio, felicidades, hoy es día de tu onomástico, en donde estamos a través de el Facebook, cómo le va, muy buenos días, si usted nos ve a través del Facebook, gracias por estar con nosotros al pendiente, fíjese que amanecí todo cortado y no sé ni de qué, qué andaba haciendo que amanecí cortado, no sé, algo pasó, no me di cuenta, pero traigo una pequeña cortadita, bueno vaya tema, gracias por estar con nosotros en esta mañana, gracias por estar a través de nuestras diferentes cuentas, le damos a usted los buenos días, muchas gracias, oiga, vámonos con las noticias que le tenemos programada para el día de hoy, en donde le voy a platicar de lo que ocurrió el viernes con la representación una vez más de la muerte de Jesucristo acá en el Santuario Cristo Rey de las Noas en la ciudad de Torreón, Coahuila, en donde más de 25 mil personas se dieron cita para estar ahí en esta representación que como año con año le digo, llama la atención de mucha gente que estuvieron ahí en este evento muy temprano y luego después para estar ahí en el santuario en donde la representación número 42 del tradicional Viacrucis se realizó dejando saldo blanco sin incidentes en este evento religioso, fue desde las 6 de la mañana en donde las autoridades del municipio y del estado arrancaron con el operativo junto con Protección Civil en los alrededores del Cerro de las Noas delimitando el acceso vehicular solamente se podía llegar caminando ya sea por la Calzada de los Misterios o por acá por la Primero de Mayo por las escaleras tradicionales de la Escalinata los más de 1200 escalones o por el Teleférico en donde mucha raza Arturo Reina se fueron por el Periférico por el Teleférico por el Periférico Teleférico a través de las góndolas bueno, bueno me confundí por una letra no se apure no pasa nada gracias por estar con nosotros todos los que se van uniendo a la transmisión gracias Vicky Segura por estar con nosotros en este le digo evento que estuvo presidido por las autoridades eclesiásticas quienes llevaron a cabo este durante la mañana que le digo por fortuna estuvo con un clima muy templado muy agradable se presentó le digo esta representación en donde terminó por ahí de las 11 de la mañana para que usted lo tenga en cuenta también el viernes cuando se celebraba le digo este evento se conmemoraba se conmemora no se celebra se conmemoran estos eventos religiosos de la pasión pues un hombre de 37 años de edad fue asesinado a balazos durante el viernes en la ciudad de Torreo los hechos ocurrieron en la mañana en la calle de la colonia Santiago Ramírez lugar en donde se recibieron llamados a 911 pidiendo el apoyo para una persona primero lesionada por disparos de arma de fuego al llegar paramédicos ubicaron en el suelo a Daniel Félix Fraire de 37 años de edad conocidas producidas por bala en diversas partes del cuerpo fue llevado de urgencia a un hospital pero en estado crítico se informó que a la una con 34 las autoridades señalaron que la persona había perdido la vida además de estaban en la búsqueda del presunto responsable a quien ya lo tenían plenamente identificado así las cosas le digo acá en la colonia Santiago Ramírez oiga el día de ayer lamentablemente falleció una mujer allá en San Luis Potosí lamentablemente de estos hechos que ocurrieron acá en la situación de pues este accidente en donde participaron pues los estudiantes de la cual fallece la segunda víctima de la tragedia en la carretera que le digo que venían de Veracruz de Jalapa Veracruz hacia la ciudad de Torreón Coahuila este domingo se reportó el fallecimiento de la segunda víctima de la tragedia en la carretera en donde un camión se volcó volcó de costado cuando venían de un concurso de rondallas la señora María Liliana Aguirre Esparza de 42 años de edad quien se encontraba hospitalizada desde aquel día y que era madre de familia de una de las alumnas integrantes de la rondalla de la cual fue a través de las redes sociales que los familiares de esta mujer dieron a conocer la noticia pues así señalando y agradeciendo las muestras de apoyo a la comunidad de la laguna para todos aquellos quienes aportaron recursos para la hospitalización se trata de la segunda víctima de esa tragedia en la carretera misma que cobró la vida también a una alumna de 18 años Mildred Ariana Larios ¿se acuerda usted de este primer acontecimiento? pues ahora va el segundo le ponemos un poquito de historia y contexto a este accidente en donde fueron los padres de familia y ya lo hemos comentado pero si hay que precisarlo quienes rentaron los camiones para llevar a sus hijos a este concurso de rondallas ahí la universidad no tuvo nada que ver pero si se hizo solidaria con los estudiantes cuando rentaron esta unidad que por cierto en las imágenes que le hemos transmitido y que le hemos narrado a través de la radio las llantas no servían eran donas no tenían dibujo y por ello se presentó el derrape una de las llantas tronó se les cayó como le llaman se desfondó la llanta se abrió se le cayó ahí el cachete o la cara de esta llanta y provocó que volcara bueno pues ya son dos las personas mortales de este accidente en donde le digo hasta la semana pasada el negocio de renta estaba cerrado dijo el dueño no pues mejor huyo me voy porque no tenían seguro del camión o sea si tenía la póliza pero hay cuenta que nomás se imprimieron la póliza pero no habían pagado el seguro de la unidad y por ello se presentó fue parte también de este lamentable accidente así las cosas le digo con esta segunda muerte lamentable lamentable de lo que ocurrió acá en este accidente carretero voy a atenderlo a través de las redes sociales gracias déjeme reporto a través de nuestra señal toda la raza que se está uniendo Rubén Esparza saludate para la gente bonita de la comarca Laguneras Dios los bendiga gracias Rubén Esparza Ángeles García buenos días Beto García gracias Guicho Ávila que hizo el fin de semana iba platíqueme dice José de Jesús Mayorga dice primero de abril primero mes bienvenido si otro mes ya la llevamos enero febrero marzo entramos al cuarto mes de el año gracias Cintia Pineda por estar con nosotros en eso andamos gracias Cintia por estar al pendiente Rosaura Delgado buenos días Amatón usted puede venir a un tiradero de aguas negras que corren por la línea verde estoy desesperada pues el drenaje de mi casa ya está hasta el full no puedo ni reportar las traces póngame datos cuando me mande datos por favor póngame la calle y la dirección a qué altura porque la línea verde tiene como unos tres más o menos tres kilómetros de distancia o de longitud y así para saber dónde si usted me puede ayudar Armando Navarro cómo te va Armando Nav Ríos te pone aquí gracias Roberto Tenorio gracias Xochitl cómo estaba muy buenos días bendecida semana Rosa Álvarez Elizabeth Salinas buenos días a trabajar ya se acabaron las vacaciones para también los burócteres los funcionarios públicos los servidores públicos saludos a todos los que chamean ahí en la presidencia municipal de Gómez Palacio Durando Fernando Varela cómo está muy buenos días Javier Lobo los saludo con gusto José Manuel Morales gracias por estar al pendiente Becky Cervera gracias por estar también aquí al pendiente a través de El Pájaro Madrugador ¿qué hizo el fin de semana? pues yo me la pasé en familia acampamos ahí en Lerdo Durango no nos fuimos a ningún lardo a ningún paraje ahí en Lerdo pues si se le llama acampar ahí nos dormimos todos los fines de semana entonces ocurrió normal reunión familiar hubo buena comida hubo pues también algo de bebida con responsabilidad y mucha tranquilidad ahora sí que saldo blanco familiar todos tranquilos desvelados sí porque empezaron los cánticos gregorianos ya lo sabe una cosa lleva a la otra primero los bailes folclóricos y después canta 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 borracho canta y así nos la pasamos bien bien chévere déjeme hidrato por favor ándale no había salido la hora cinco de la mañana con cincuenta y cuatro minutos cinco con cincuenta y cuatro la temperatura veintiún grados centígrados vamos a llegar hasta los treinta y siete treinta y seis el día de hoy pero va a haber mucho viento quizás la sensación térmica sea diferente al tener viento y tolvanera en la comarca lagunera para que lo tenga en cuenta saludos a matón no fuiste a trincheras no fui a la quema oye ya ves que dijo el sacerdote de ahí que ya no los quería vestidos de mujeres y que ya no era la quema de el chamuco sino de judas bueno el padre quiso cambiarle las tradiciones a los de trincheras le dijeron padre tenemos más de 60 años con esa tradición y usted de golpe y porrazo quiere usted a venir a quitarnos estas tradiciones pues no no le hicieron caso gracias leticia landeros muy buenos días carlos vargas buenos días buenos días dice el cuarto mes de el año saludotes se está rápido se está yendo rápido este 2024 todavía me acuerdo de lo que estábamos cenando en año nuevo y ya estamos a lunes primero por cierto a una semana a si lo escuchó bien a una semana de el eclipse para que lo tenga en cuenta la próxima semana el próximo lunes 8 vamos a tener este evento mundial acá en la comarca lagunera en donde vamos a tener 4 minutos 20 segundos de oscuridad porque la luna va a tapar los rayos de el sol ya tiene usted sus lentes no ya tiene usted su vidrito de soldador del filtro 14 no no hay ya casi no hay de estos filtritos están acabando porque es una opción válida a los lentes que por cierto subieron mucho de precio ya están hasta en 100 pesos imagínese usted pues vaya a un punto en donde se va a poder con seguridad en donde van a tener estos lentes prestaditos un ratito y en donde usted va a poder a conocer donde hay mire ahí le va uno es acá en el planetarium torreón ahí en el bosque urbano acá a un lado del aeropuerto ahí va a ser el punto principal dos en el puerto noas en toda la explanada del cristo de las noas acá arriba va a ser otro punto de observación en la plaza mayor en la ciudad de torreón coahuila va a haber otros puntos por ejemplo en la feria de gómez palacio durango en donde usted también va a poder acampar allí en varios lugares va a poder usted acampar en el bosque acá en el museo certijo del parque la esperanza en gómez palacio durango ahí también se va a poder acampar para estar una noche previa viendo las estrellas y al otro día estar acampados porque el eclipse empieza a invadir la luna a el sol por ahí de las diez y media de la mañana la parte culminante del eclipse va a ser por ahí de las doce con veinte minutos ahí empieza ya la oscuridad total de este gran evento hoy a partir de hoy todos los días vamos a tenerle comentarios explicaciones de qué onda con el eclipse cómo está ese rollo para que usted pues entienda un poquito sepa un poquito dice mañana Xochitl Reina es Día Internacional del Autismo por favor la inclusión y las oportunidades para todos ellos empatía sobre todo claro que sí fíjate que el día de ayer en la Liga Mexicana de Fútbol en la Federación Mexicana de Fút sacaron motivos sacaron algunos mensajes con motivo del Día Mundial del Autismo qué bueno que qué bueno que me lo refrescas Xochitl para estar al pendiente y sobre todo con la empatía y con mucho 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 respeto para estos chavales si podemos ir a la pausa o ya estamos ya al cien por ciento no me digas eso parece que sí bueno Lupita Salazar me acompañas a una pausa regresamos en un instante al pájaro madrugada voy vengo voy vengo vamos a ver Gracias. 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 Ya estamos de nuevo, cuenta con ustedes, muchas gracias a todos los que se están conectando, muy buenos días, muy buenos días. Dice, te invitamos a la caminante este domingo, este domingo 7, me imagino, Xochitl, si es el domingo 7. Ok, pasa datos el viernes para promocionarlo, Xochitl, por favor. Gracias. 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 Xochitl, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estarte conectando. Oiga, mucha nota roja, triste, fea, lamentablemente, pero se tiene que platicar, se tiene que contar. Vamos a ver quién nos está aventando sus mensajes, enviando sus mensajes a través de el WhatsApp. Muchas gracias por estar con nosotros también a través de esta línea conectándose. Buenos días, Amatón, dice, a trabajar a rodeo, te esperamos para el eclipse, en el río con unos pescaditos. Oye, siendo así, sí, vámonos hasta rodeo por unos pescaditos muy ricos, gracias. No se les olvida de la declaración para personas físicas, dice Armando Knapp. Tienes razón, eh. Para la devolución de impuestos, sobre todo, ¿no? A ver cuánto nos va a devolver. Leticia Ordaz, muy buenos días, saludotes a ti. Seis de la mañana con dos minutos, me dice Leticia Ordaz, salúdame, Luis, por favor, para empezar bien mi día. Leticia Ordaz, que tengas un excelente día, que hoy todo lo que vayas a hacer esté tocadito por la mano de Dios, para que te salga todo muy lindo, para que entres con mucho ánimo. Yo sé que los lunes de repente es medio difícil, pero hoy quiero que tengas un excelente día. Respira, cárgate de energía positiva, hazte un rico desayuno, nada más rico que unos ricos huevitos con mucho amor, con mucho cariño. Excelente día. Ah, chis, ¿qué está haciendo usted? Oiga, mafermata. Son las seis de la mañana con tres minutos, buenos saludotes, gracias por estar con nosotros. ¿No trabajó? ¿Anda de vacation? ¿O qué anda haciendo, mi querida? Mari, Mari, no, María, 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 María. María Belén Candela, buenos días. Oiga, nos dice el señor Armando que en abril, acuérdese de declarar sus impuestos. Le voy a contar de manera propia. Yo tengo como cuatro años que declaro impuestos. ¿Y qué cree? He tenido devoluciones de parte del SAT dentro de cuatro a siete mil pesos. Lo que más me ha dado de impuestos son siete, o regresado de impuestos, son siete mil pesos que son bien aprovechados, claro que sí. Pero el chiste es que usted declare en cualquier empresa que trabaje, muchas veces, no le echo mentiras, muchas veces los contadores hacen, pues no tranza, pero pues reportan ellos lo que usted debería reportar y luego ¿qué cree? Ay, no sé si se queden con la lana o salen a favor de la empresa o no sé, pero desde que yo me meto al sistema porque ya viene precargado. Todo lo que le quitan a usted impuestos sobre la renta, si tiene algunos gastos, por ejemplo, médicos, de lentes, dentales, si fallece algún familiar y usted aporta o paga la cuenta, puede deducirlo y le pueden regresar ese dinerito. Así es que no le tenga miedo. Ángeles dice, hola, podrías saludar a mi hijo Axel Nicolai, que hoy va a trabajar con su papá. Que te vaya muy bien, Axel, aprende, hazle mucho caso a tu papá y qué bueno que tu papá te lleva para que aprendas no sé qué oficio. Ángeles García, será a ti, pero que le vaya muy bien y qué bueno que aprovechan las vacaciones para ayudarle a papá y ganarse algunos pesos, ¿no? Algunos centavitos, como luego decían por ahí antes los clásicos. Pues voy a ver cuánto me gano unos centavitos. Así decían antes. Frases laguneras también, ya saben que aquí no le decimos auto al auto. Mueble, pues traigo ese mueble. ¿Cuál mueble? Ese mueble, pues es un carro, es un automóvil, un vehículo. No, hombre, pues ese mueble me salió muy bueno. ¿Se acuerdan que sí le decimos? Son de los regionalismos laguneros. ¿Qué otro regionalismo conoce usted? ¿Me das una soda bien fría? Un chesco bien frío. Aquí nada más le decimos así, el chesco. Muchas gracias por estar al pendiente. Tabarete es otro de los modismos laguneros. Buenos días, bendecida semana para usted y para todos los que nos escuchan. Gracias a través del 871-123-1234. Gracias Quintero por mandarnos saludos en esta mañana. Tiene una fotografía de un baterista bien chévere. Muchas gracias. Quintero por el 871-123-1234. Ande no, es correcto, es correcto. Reina, ande no. Ande no es otra de las frases laguneras que tenemos acá. Ya me contestó Rosaura Delgado acerca de su problema con el agua, la fuga de drenaje de línea verde y por eso, pero tu cerrada, ¿cómo se llama? Por favor, pásame la dirección. La dirección, si no, ¿cómo le hago? Gachos, los agachados. ¿Por qué los agachados, oigan? Isela, Aranda, los agachados. El otro día, es otra frase lagunera, ¡ah, hombre! El otro día, ¡no, hombre! A ver, ¿qué dice tu mamá? ¿Tú qué sabes? No, yo me la sabía diferente. ¿Tú qué sabes de amor si nunca has besado a un burro? Así era. Sí, sí. ¿Tú qué sabes de amor si nunca fuiste al matiné? Oiga, al matiné. ¿Por qué nos mandaban los papás al matiné? Yo creo que para tener sus cinco minutos de pasión, ¿no? Ándale, vayas al matiné. Tan apurados de que se fuera uno al matiné para quedarse solos. Yo creo que también, también, ande, de verdad, no. ¿No? ¿Qué? Me falta feria. Ándale, es otra. ¿Verdad te costó una feria? O luego cuando va uno a hacer algo, ¿no? ¿A dónde vas? Voy a un mandado. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? A un mandado. ¿Qué es eso del mandado? Pues sí. Dice, cuando vas a la alianza a comer y que no quieren que te vean, te agachas. Ah, por los agachados. Ah, si vi una canción de Tintano. Bueno, vamos a comer pancita con los agachados, que vengo bien crudo. ¿De qué la quieres, señor? Y ya le da todo lo que viene, lo que trae la pancita. Te picho una nieve. Es otra. Presta un barro. Otra. Dice, los mollotes. Nada más en ninguna parte del mundo les dicen mollotes más que aquí. Los asqueles también. Vas a otra ciudad. Mira los asquelitos. ¿Los qué? Los asquelitos. Los hormiguitas. Asqueles. ¿Qué son lasqueles? Pues esos chiquitillos. Se llaman hormiguitas. Bueno, ándale. Pues si las otras hormigotas y los más grandes hormigones. Pues sí. Haz de cuenta. Dice Chío Cisneros. Haz de cuenta. Sí, fíjate. Otra. ¿Asqueles? Sí. Elizabeth Salinas. Tiene usted razón. Dice, estás como sal, si puedes. Bueno, pues es eso. Esa es. Era un comerciante lagunero de la familia Haik. No. A ver. Zarzar. Tiene razón, la familia Zarzar. Comerciantes de toda la vida. Sal, si puedes. Porque el señor. Tenías que comprarle algo. Si no. Todavía la tienda se llama igual. Se llama Zarzar. Comercial Zarzar. Pero el señor era bien avispado. Todo, todo quería ahí. Soquete. Otra frase lagunera. Achis, achis. Alberto, tiene usted razón. No, si tenemos nuestra historia, a pesar de que tenemos poquitos años. 113. Tenemos nuestra historia. Aide Moreno. Excelente día. Bendecida mía. Bueno, ya le hice un poquito más amena la mañana porque me voy con la parte pesada de las tristes noticias. Rosaura Delgado. Ándele. Ahí ya. Ándele. Con ese dato ya, Rosaura Delgado. Con ellos, sí. Don Elías Zarzar, me dice acá María Olvera. Muchas gracias, Don Elías Zarzar. Es el nombre de Sal. Si puede, tiene usted toda la razón. Oiga, la madrugada de ese domingo, un joven perdió la vida y otro más está en terapia intensiva luego de un fuerte impacto contra un trailer. Esto ocurrió allá en Saltillo. Fueron a un rodeo. Fueron a un rodeo a elegido Cautemo cuando los primos, uno de ellos identificado como Salvador, tripulaban un vehículo, pero venían hasta atrás los chavos, bien borrachos. Perdió el control, de acuerdo con las primeras investigaciones al incorporarse a la famosa carretera, la 57, por el ejido Ferniza. Salieron de la carretera debido a que un trailer pues iba pasando por ahí, pero ya sabe, cuando ando uno tomado, se siente que la carretera se hace cada vez más angosta. Pues el vehículo se salió a la terracería, pero sí logró pegarle al trailer. El trailer huyó luego de ver el desastre que realizó. Pues una persona muerta, otra sin vida, deja este lamentable accidente. Pero tengo otro más de borrachazos. Y es que este fin de semana se pareció también para mucho. La madrugada de ese domingo, un motociclista perdió la vida luego de que lo invistiera una camioneta. Era conducida por una persona que iba en estado de ebriedad. Lamentablemente, pues en la colonia Lasalle, la camioneta invistió en motociclista, saliendo proyectado al pavimento. Diez metros fue el arrastre, falleció en el lugar. Mucho cuidado, por favor. Le digo que Saldo Blanco en este fin de semana no lo hubo. Le hablaba acerca de este joven, otra persona que pierde la vida al meterse al río Nasas. Déjeme le platico. Estas tragedias tan lamentables que se presentaron. Y en donde, pues nada más, la fatalidad, el no tener conciencia de lo que sucede y meterse a el agua provocó que este joven falleciera. Mire, 21 años de edad, murió ahogado la tarde del viernes al intentar cruzar el río Nasas a la altura de Elegido a las Piedras, en Lerdo, Durango. El joven se metió, estaba con otros jóvenes de ahí, echando, pues ya lo sabe, la carnita asada y la cerveza. Entonces, fue localizado el cuerpo sin vida de Jesús, de 21 años de edad, quien momentos antes había ingresado a nadar al río cuando estaba en compañía de los amigos. Le digo, el cuerpo fue llevado al edificio de la CEMEFO. Lamentablemente, las autoridades exhortaron a la población a evitar nadar, meterse a las aguas del río, a los canales de riego que en estos momentos están llevándose a cabo el riego de presiembra. Anteriormente, cuando caía Semana Santa, cortaban el agua, cortaban el flujo para evitar accidentes, pero mire, hasta en charquitos, lamentablemente, las personas que no saben nadar, pierden la vida. Pues ya llevamos dos. Acuérdense que la semana pasada encontraron a un joven de 26 años, acá por San Ignacio, en un canal de riego originario de Lerdo, Durango. Este joven también de Lerdo, Durango, fallece, pero en el área de las piedras en Lerdo, Durango. Reventaron una fiesta, oiga, pero había muchos chavos, jovencitos, que estaban echándole la cerveza. Otra vez, una vez más, otra fiesta clandestina se presentó en la ciudad de Torreón. Esto ocurrió durante la noche del viernes, personal de inspección y verificación. Sorprendió una fiesta en donde había más de 40 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. Bueno, otros estaban hasta dormidos ya, se les había cansado el caballillo. El titular de la dependencia, Raúl Gerardo Rodríguez García, dio a conocer que la intervención se logró gracias a una denuncia ciudadana. O sea, los vecinos, la morenita Ramírez, se dan cuenta y ahí hay muchos niños, ahí hay menores de edad y entran con Cheve y entran. Claudia Román, entran y entran y salen y hacen escándalo. Pues rápido, 911, oiga, ¿sabe qué? En la calle de Los Patos, número 42 de la colonia Los Gansos, está en una pachangona y suponemos que hay muchos menores de edad consumiendo bebidas emergantes. Se coordina seguridad pública con inspección y verificación. Llegan al lugar, María Luisa Castañeda, y pues detectan a los adolescentes. Bueno, mencionó que gracias a esta denuncia, pues se logró ubicar la quinta en donde se realizaba un evento a cargo de adolescentes. Los agentes preventivos sorprendieron a los menores desde el exterior de la vivienda en donde provenía la música a alto volumen. No dejaban descansar a los vecinos. Las autoridades observaron la presencia de decenas de menores de edad, hombres y mujeres, sin la presencia de alguna persona adulta. También se encontraban hieleras, botellas de vodka, vasos, refrescos, jugos. Algunos de los adolescentes estaban ya en total estado de ebriaguez, por lo cual personal que participa en el operativo de la semana se encargó de atenderlos, contactar a sus padres, quienes llegaron al lugar de la fiesta y vieron a sus tesoros, hasta las manitas. No podían, unos chavitos ya no podían ni hablar, no digo que otros se quedaron dormidos. El director de inspección y verificación invita a la ciudadanía a seguir denunciando estas fiestas clandestinas. Ahí le va el número de WhatsApp 8715-1269-54. Ahí le va de nuevo el número de inspección y verificación en la ciudad de Torreón, 8715-1269-54. Se lo voy a repetir porque ya sé que le faltó un número. 8715-1269-54. Manifestó que esas acciones son para promover seguridad y tener cuidado, alertar a las familias acerca de lo que debemos de hacer o no con los hijos y estar monitoreándolos atentos de lo que están haciendo. Muchos de los padres de familia se sorprendieron cuando llegaron y confrontaron a los hijos tomados. Pues no que te ibas a quedar en casa de tu tía. Pues no que te ibas a quedar en casa de su primo. Son bien listos. Mire, un primo le dijo al otro que se iba a quedar en su casa. El otro primo le dice a su mamá, me voy a quedar en la casa de mi primo. Y total que no se iban a quedar en la casa de ningún primo. Se iban a quedar ahí en la quintita o en la casita esta a hacer la fiesta de amanecida. Y luego ya en la mañana, pues ya cada quien llegaba a su casa. ¿Cómo te fue con tu tía? Pero hasta eso no tenemos ni la precaución de decirle, oye, tía Chata, ¿ya llegó el Marquitos? Achis, ¿con quién no ha llegado Marquitos? Pues es que me dijo que se iba a quedar ahí con Junior. Achis, Junior me dijo que se iba a quedar contigo. Y ahí empiezan a agarrar a la hebra. Pero, a ver, ¿somos confiados o le damos confianza a los chavos? 871-123-1234. Somos desconfiados y estamos checando. A ver, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Mándame foto. Si son menores de edad, usted tiene todo el derecho y la responsabilidad. Gracias. 871-123. Gracias por reportarse. Somos pasadones o nos hacemos patos. Dígame usted la verdad de lo que está ocurriendo con nuestros hijos. Les damos toda la confianza, manga ancha o los, hambre, pues déjalo que experimente. Ya le tocará su tiempo de echarsele una chavis. No, 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 no. No, son niños, son menores de edad. Todavía no, no es, ahora sí como dice la canción, no tiene edad. Dice, por aquí, Nuni, dice Grace, me manda mensaje, dice, para decirte que debemos de tomar conciencia cómo dejamos el bosque de Luciano Carranza, todo sucio. Voy a caminar muy temprano y dejar muy sucio, lleno de basura. Luego nos quejamos de que no limpian. ¿Sabe qué pasa? Tiene usted toda la razón. He visto mucha gente que consume un refresco, una bolsa de papitas, cualquier cosa, y la avienta al piso. Y si hay botes de basura, si hay botes para la basura en la Alameda, en el bosque, pero no, no le hacemos caso. Si somos bien, bien cochinotes. Gracias por esta reflexión. Nuri Grace Ortiz, que sale a caminar y se da cuenta. Si yo también voy de repente a caminar al bosque y me doy cuenta de tanta basura que va dejando ahí la gente. Y hay personal de la ola, que no se da abasto. Limpie y limpie, pero no, no se dan abasto. Muchas gracias. Gracias, dice por aquí Braña Morales, bendecido día. No nos hacemos cargo de nuestros hijos, dice por aquí. Dice, nos hacemos de la vista gorda para no tener problemas y claro, estamos mal. No, es que por ello empiezan los problemas, por hacernos de la vista gorda. Pues sí, el Luisito ya no se anda echando sus cheves, pero todavía no. Le digo, a los 18 años, que supuestamente uno ya tiene la mayoría de edad o tiene la credencial para votar, sigue siendo uno un inexperto. En Estados Unidos hasta los 21, fíjese, les venden alcohol. Por eso se vienen todos los chavitos a Ciudad Juárez, a Tijuana, a las ciudades fronterizas, del río Texas se vienen a Ciudad Acuña, de piedras no, porque está muy difícil. Pero sí se van los chavitos a pistear. Qué raro, qué raro, fíjese que, otra palabra lagunera, pistear. O sea, en otras ciudades, allá no son los pistos, ¿no? Leticia Macías, ¿cómo estás? Madre mía, madre adorada. Abrazote a la distancia. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, sus comentarios los leo con mucho gusto y los valoro con mucho gusto. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Échele baldo, vamos a la pausa. Ya regresamos, tenemos más información y comentarios a través del pájaro madrugador. 89.1 Hola FM 871-123-1234. Nuestra cuenta de contacto de el WhatsApp. Ya regreso. Agua, agua, agua. Sí, tienes razón. Danny Roque, tienes razón. Sí, a los 18 años ya puedes comprar un arma en Estados Unidos, pero no puedes tomar. Qué raro, ¿no? Ay, ¿estás listo para irte a la guerra? A matar. Sí, tienes razón. Sebach Sil, bendecido día. Gracias. Inicio de mes. ¿Cómo sigue, señor? ¿Cómo amaneció? Al 100. Al 100. ¿Cómo dice la canción de Arjona? Ah, Danny Roque. Sí, ya te entendí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se están conectando en esta mañana. No, no. 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 Ya estamos bien Pero todas las cosas que me preguntaron Yo empecé a ir a sumar Yo empecé a sacar Ya estamos ¿Cuántos faltan? ¿Dos no? Lo que yo quiero sacar Échale Échale tú mi Rocco Rocco buenas noticias Estoy platicando aquí con mi productor Luciana Ramírez Mi abuelita no nos dejaba quedar con mis primos En estos días No les des libertad a los hijos Por todo lo que están pasando Confiamos en ellos Pero Ya no les das libertad a los hijos Jacalera es otra frase lagunera Andas de jacalera Pues es que antes había jacales Luciana Y ahí uno se metía A los jacales No andes de jacalera Muchas gracias La chapuza Está bien reborujado Otro ¿Qué van a almorzar? ¿Qué me recomiendan almorzar? Quedó pozole de la reunión familiar Pues otra vez pozole Con rabanitos Repollito Chilito quebrado así de árbol Oreganito Pan francés chopeado así Veintitrés grados Veintitrés grados la temperatura En estos momentos Veintitrés grados Luciana Ramírez Eres un goloso No traigo hambre Anoche no cené Estaba viendo el juego del Santos Muy a gusto Y me quedé dormido Más gol Y ya cuando se acabó el juego Eran las nueve y media Y a esa hora Muy peligroso para cenar Y sobre todo pozole No ya A esta edad ya Si un plátano Se indigesta Imagínate un pozole En la noche No puedo dormir Pero ahorita Si se me antoja un chorro Un pozole ¿Ya está haciendo tierra? Antonia Díaz Nos dice Ya hace tierra Sí Hoy vamos a tener Tolvanera Ráfaga De hasta 50 kilómetros Deje Le mando al rojo Goloso es de golosinas Luciana Goloso es de golosinas Tragón es de pozole Betos Buenos días Ya empezó a llover Viento negro ¿Te acuerdas de esa película? ¡Mayor! ¡Mayor! David Reynoso Pozole Ya huele a tierra Apenas en las seis de la mañana Con veinticinco minutos Y ya estamos Haciendo la planeación Sol Pérez ¿Cómo sigue Su lordor de panza? Venga Digo que se me antoja el pozole Seis de la mañana Con veintiséis minutos Veintitrés grados La temperatura Me dicen que ya está Haciendo tierra Que ya está soplando Déjeme le comento Que hoy va a haber Tolvanera De hasta 60 kilómetros Por hora De rachas sostenidas Para que no vaya A dejar el calcetín Y el calzón del viejo Que salió muy lumbre Para la ropa No tenía otra gracia Que estar sentado Así es que Cuide por favor Toda su ropa Porque ya va a ser La lluvia lagunera O sea tierra Vamos a hacer otra vez Tierrión Para que lo tenga en cuenta A partir de las nueve De la mañana Y lo más fuerte Entre las tres de la tarde Y las seis Todo el día Tolvanera Así es que Mucho cuidado Dice Tiene un chorro Que lavar Pues mañana Porque si no Van a andar volando ahí Los calzones Por el barrio Mejor mañana Porque son los más Livianillos Bueno Depende Depende también Pero bueno Oiga Ya se le antojó A toda la raza Estamos platicando Ahorita en el corte Que quedó Pozole De la reunión familiar Del día de ayer Y quedó Y ya estoy planeando Lo que me voy a echar Ahorita que llegue Pero no Salgo a las siete Por ahí de las ocho Y media Nueve Diez A las diez Porque a las diez Ya abren los expendios Y puede comprar Un refresco espumoso Bueno Pozolito Bien calentito Las tortillas Que quedan quemaditas De la orillita Para que sepan Para que sepan Así a carboncito Las tortillas Luego le pone Su buena porción De rábanos Repollito Dos limones Dos chilitos De árbol picaditos Y una buena Cucharota De orégano Todo eso Es una delicia Pero las tortillitas Quemaditas Si tienen pan Pues pan Pero yo Hoy traigo un toco De la tortilla Quemadita Esas que no se ponen En el comal Se ponen directamente Al fuego Al alumbre Al fuego Ahí Yuri Venezuela Y luego después de ello Vas haciendo Con los pedacitos De carne Taquitos De la Si es que casca Y queda carne Si no Pues no Y luego ya El caldito Así despacito Todo hermano Así temblorosa Churrero uno Todo tiembla Y al último Así al coquito Y le Y luego después Un trago a la soda Como le decimos aquí Pero esa frillotota Que arda la garganta Que le está dando Uno el trago Y le arda aquí adentro El cogote Y no deja de despejarse Uno de la botella Y ahora si A secarse el sudor Muchas gracias Por la antojadera Gracias Espero Que le haya Ido Muy bien Este fin De semana Oiga Le voy a platicar Acerca de agua Saludable Para la laguna Que cree No Quedó El proyecto Que nuestro presidente Había Pues Empeñado Su palabra Se fue marzo Adiós marzo Y con ello El plazo De la obra Pues por ello Le dieron cuello Al exdirector De la Conagua Acá en la comarca Lagunera Al maestro Eduardo Fuentes Le dijeron Chao bye Muchas gracias Llegó Llegó otro gerente Cuenca centrales Nortes De la Conagua Pero nada El 21 de diciembre Del 2023 Pues Se hablaba Del proyecto Que iba a quedar Ya en el 2024 Bueno De hecho Se inauguró La planta Potabilizadora Allá En San Jacinto Pero Fue una inauguración Parcial Nada más No fue total ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nada Que sigan trabajando En marzo Regresó Y dijo En este Bueno En marzo dijo Que iba a regresar Pero ya no vino El presidente Porque Pues la obra No está Y no está Para cuando Mire Es una obra Muy noble Que bueno Pero hay dos puntos ¿Qué va a pasar Cuando las presas No tengan agua? Por ejemplo Ahorita La grande Está al 40 La chiquita Está al 30 Y no ha llovido Y no es temporada De lluvia Y va a quedar La grande La Lázaro Cárdenas Puede llegar Hasta el 20% De su capacidad Y la de Lerdo También al 20% Cuando llega al 20% Se ve Hasta el pueblo De Graceros Que estaba ahí Se ve la torre De la antigua iglesia Ahí donde hicieron La presa Uno Número dos El proyecto Indica que le llevarían Agua hasta San Pedro Coahuila Hasta Viesca Coahuila Hasta Tlahualilo Durango Hasta Mapimí Durango Bueno Ni el Lerdo Tiene agua saludable Y está ahí con ellos Ahí está El Lerdo Ahí están Los primeros pozos De gravedad O los tanques De gravedad Y han tenido Serios problemas Para la dotación De agua Aquí Torreón Todavía no llega Llegó pero se fue Hay intermitencias En el municipio De Gómez Palacio Durango también Hay intermitencias La obra La obra le falta La obra le falta Un largo Pero largo camino Para recorrer Por lo cual Pues sigue todavía La licitación De los contratos La distribución De las líneas troncales Y sabe Nos pasó lo mismo Pasó lo mismo con El Metrobús Pues casi No, no, no tanto No, no, no No tanto El Metrobús lleva El sexenio De Rubén Moreira El sexenio De Miguel Riquelme Y esperemos Que ya cuaje Con Manolo Salinas No, no Este ya van Apenas tres años Si no es que dos Pero el problema Ese es el principal Yo entiendo Que son Obras interesantes Pero Hay algo que dice El doctor Pérez Gasga Francisco Valdés Pérez Gasga Dice Es que es una inversión Que se va a ir al excusado Y le digo ¿Por qué doctor? Es una inversión En donde Te van a dar agua potable Para que le eches al baño Dice ahorita Como estamos con el agua Pues casi todos Tomamos agua de garrafón Pero ni de esa Vas a poder tomar Entonces va a ser una inversión Pues si tienes razón Dice El chiste es Cerrar tantos pozos De extracción de agua Que tienen los agroindustriales Dice Betos Nada de las obras Quedan O se descarrilan O se refinan Etcétera Etcétera Te fuiste duro Betos Te fuiste duro Betos Bueno Dice la Conagua Que va a seguir trabajando Con los presidentes municipales De los nueve municipios Para que La labor sea llevar El agua La distribución del agua Aprovechar Para que se hagan Serias revisiones A las líneas El primero de marzo De 2024 Es un tema Que continúa en gestión A decir de la Conagua No hay avances En el plan de mejoramiento De las redes locales Porque los organismos operadores No han presentado Ahora le dicen A los municipios No han presentado Los estudios Suficientes Para definir El costo total De la obra Sería importante Despertar a Raimundo Rodríguez Para ver si es cierto Que no ha presentado Pues Los proyectos Yo creo que sí Ya en varias ocasiones Lo he entrevistado Y me dice que sí Delfino de León Buenos días Bendecido inicio De mes Y de semana Primero De abril De este 2024 Bueno Le platico Que aquel 21 de diciembre Los funcionales federales Se comprometieron A surtir A la laguna Con 4000 metros De agua Por segundo Para finalizar El primer semestre del año Actualmente Se recibe 250 litros Para Gómez Palacio 162 para Torreón Para Lerdo Pues nada Lo que representa Apenas un 14% De lo prometido Y acordado En la primera Inauguración Pues nada 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 De agua Saludable Para la laguna Vámonos con las campañas Políticas Porque ya iniciaron Sí Ya iniciaron Bueno Empiezo con Román Cepeda Que él Lo va a hacer hasta Hoy en la línea verde Ayer solamente Mandó un mensaje En redes sociales En donde Habló acerca De El compromiso De trabajar Juntos Por Torreón Con un mensaje De unidad Y agradecimiento Por la confianza Recibida El candidato De la alianza Va por la seguridad PRI PRD Unión Democrática De Coahuila Román Alberto Cepeda González Llamó a los habitantes De Torreón A seguir construyendo Una ciudad segura Y próspera A través de sus redes sociales Román Alberto Cepeda Agradeció La confianza De las torreonenses Los torreonenses Que le depositaron En su proyecto De hace tres años Tiempo En donde Dice Ha podido mejorar Aspectos En los indicadores Delictivos En la atracción De inversiones Y en los espacios Públicos Dijo que le llena de emoción El inicio De una nueva campaña En donde este domingo De Pascua La comunidad Se une A una gran celebración Familiar Por esa razón Como muestra De respeto Y por la importancia De este día Decidió Arrancar la campaña De forma formal El lunes De manera formal El lunes Y no el domingo Deseándoles A las familias Paz Y unidad Dice que es una campaña Es una oportunidad Excepcional Para reafirmar El compromiso El momento preciso Para demostrar Que estamos En el camino Correcto Fue lo que dijo Lo que dijo Le digo Román Alberto Cepeda González Sergio Lara Galván Del Partido de Acción Nacional Él sí inició campaña Pero se fue Al mercado Alianza Este domingo Dio arranque A la campaña En busca de la alcaldía De Torreón El candidato Del Partido de Acción Nacional Sergio Lara Galván Los locatarios Del mercado Alianza Lo recibieron El candidato Quien prometió Atención De manera Inmediata A los servicios Públicos Y la generación De empleo Dijo Que los representantes De los medios De comunicación De inicia Con mucho ánimo Pero también Con mucha seriedad Vamos a llevar El mensaje Y las propuestas A los rincones De Torreón Vamos a tocar Las almas De los torrenenses Porque Pues se puede Dar otro camino Devolverle El brillo A Torreón Mencionó El candidato Del PAN Sergio Lara Galván Shamir Fernández También Inició Campaña El candidato De la coalición Morena Partido del Trabajo A la alcaldía De Torreón Inició este domingo Ante más de cinco mil Personas En un evento Que se realizó A un costado Del bosque Venustiano Carranza El candidato Dijo Sentirse Confiado De llegar A la presidencia Municipal Afirmó Que la ciudad De Torreón Se encuentra En abandono Ante la falta De servicios públicos De calidad En su mensaje Dirigido A los asistentes Prometió Atención Para los sectores La tarjeta Transformadora Del hogar En donde Se otorgarán Apoyos A las amas De casa Sin intermediarios Más adelante Dijo Que presentaría Su propuesta De campaña Denominado Cien pasos Para Torreón En donde Dará a conocer Las principales Ejes Que atenderá En caso De llegar A la alcaldía De Torreón Afirmó Que el proyecto Tiene ventaja Sobre todo Sus opositores Sus adversarios A quien pidió Una campaña De altura Y sin ataques Nacho Corona También Inició Campaña El día De ayer Le voy a platicar Acerca de Ignacio Corona Rodríguez Inició su trabajo Para la Alcaldía Hizo un recorrido Por las calles De la ciudad Sin convocatoria Formal De la prensa Y mediante Publicaciones En sus redes sociales El candidato Del verde Afirmó Que buscará Mejorar los servicios Públicos En la ciudad Así como Ajustar el gasto Público Para aumentar Las obras Prioritarias Corona Estuvo acompañado De liderazgos Del partido En la laguna Principalmente Del distrito Número 5 El candidato José Refugio Sandoval Con la pega De calcas Arrancó El candidato De Movimiento Ciudadano Su campaña Para la alcaldía Para la alcaldía De Torreón Se trata De Jorge Torres Bernal Quien arrancó Este domingo La campaña Le digo De pega De calcas Fue alrededor De la 930 En donde acudió Junto con su equipo A colocar Algunas calcas Microperforados En el crucero De la carretera Torreón San Pedro Y Boulevard Centenario En atención A medios De comunicación Señaló Que en los próximos días Cuando presente Su propuesta Política Se hará conocer Pues los principales Puntos de actividad Ciudadana Dice Vamos a estar Alejados De los falsos Gobiernos Y vamos a estar Unidos con la gente A las 1030 Concluyó La actividad Sin menores Incidencias O sea Una hora Estuvo Jorge Torres Bernal Ahí pegando calcas En la comarca Lagunera Ese es el panorama De los integrantes O de los quienes Quienes pretenden ser Los alcaldes De Torreón Le dimos al PRI Al PRD Y a Unidad Democrática Ya le dimos A el PAN Ya le dimos A Morena Con PT Partido Verde Ecologista Y Movimiento Ciudadano Así que Ahí tiene usted A los 5 candidatos Varones 6 de la mañana Con 40 minutos Mañana de Tolvanera Déjenme los leo 871 123 1234 Oiga No le ha pasado Que no encuentra El celular Y lo trae en la mano Pues a mí me pasa Muy seguido Trato de agarrar El celular Y lo traigo Lo traigo aquí En la mano Y buen inicio De semana Gracias Excelente día Para todos Gracias Nos mandan Acá Pati Un mensaje De El Pájaro Madrugador Muchas gracias Muchas gracias San Juana Rodrigo Gracias Adriana Olvera Dice Porque los partidos Políticos son un grupito De elegidos Y siempre son los mismos Adriana Olvera Eres la verdadera Adriana Olvera Dijiste realidades Adriana Olvera Para presidenta Pues sí Sí No bueno Y cuando sale el chapulinazo Está peor Acuérdese que se cambian De un partido a otro Se van a otro Por ejemplo Nacho Corona Es la tercera vez Que busca La alcaldía De Torreón Román va por la reelección Sergio Lara Ya fue presidente Municipal Interino Algunos meses Y busca la alcaldía De Torreón Xamir Fernández También ha estado En partidos políticos Pues es diputado federal Por el PRI Pero renunció Para irse a Morena Chapulinazo O sea Pues sí Tiene usted Tiene usted Mucha Mucha razón De lo que dices Gracias Adriana Olvera Por identificar De esas veces Que estás hablando Con alguien Y dices Espérame Que no encuentro Mi cel Y estás hablando Por teléfono Con él Pues sí Tiene usted Toda la razón Chíos y Neros Son las 6 de la mañana Con 40 minutos Vámonos Valdiño Dona Cimentus Allá no Le sigo Hasta las 9 de la mañana Bueno Pues vamos a seguirle Muchas gracias A todos los que se están Reportando Ah Correcto Eso es prevención Qué bárbaros Por eso me caen bien Porque son Bien productivos Nuestros amigos Oiga Fíjese lo que pasó A nivel Espectáculos A nivel nacional Yo conviví Hace algunos meses Con este cuate Que hoy Lo están Acusando De Abuso Sexual Contra sus hijas Y su expareja Patricio Cabezut El Pato Cabezut Vino a Torreón Hace algunos meses ¿Se acuerda usted? El Pato Cabezut Vino a promover Una asociación Cómo salir del divorcio Bien librado Cómo Tener Una relación tranquila ¿Se acuerda usted? A ver si me puede ayudar De esta venida Del Pato Cabezut Que ahora Lo traen Pero feo Mire En días pasados Áurea Zapata Ella es esposa O exesposa Del conductor De televisión Patricio Cabezut Publicó un video A través de su cuenta De X Antes Twitter En donde temerosa Y con lágrimas Denunció públicamente La injusticia Que se ha cometido Por parte De un juez Que lleva su caso De violencia Contra ella Y sus dos menores Sus hijas De parte De El señor Cabezut Añadió Que el señor Tiene varias denuncias Está vinculado A proceso Vamos a juicio El señor Es un generador De violencia Nos ha violentado A las niñas A mí Hago este video Dice la expareja Porque responsabilizo El juez 26 de lo familiar En la Ciudad de México Al maestro Platas Y a mi exesposo Y a familiares De amigos cercanos De mi exesposo Porque Nos han hecho Mucho daño Dijo la mujer Tenemos Todo Mal No hemos podido salir No podemos seguir Viviendo encerradas Las autoridades No han hecho Nada Y hemos presentado Todas las pruebas En el video Que comentó Pues acusa A este sujeto Le digo Patricio Cabezut Quien por cierto Está prófugo De la justicia Se busca Por abuso Sexual El día de ayer Ya salió La publicación A través de los Diferentes medios Electrónicos Pero le digo Yo lo entrevisté Y era un cuate Que hablaba Acerca De la situación De la familia Del cuidado De los abusos Que muchas veces Se hacen Pues ándele Que lo anda buscando Pues ya La ley Por las denuncias Que puso su exesposa Por violencia Y abusos sexuales Vaya tema Que tendrá que aclarar Con la justicia Este cuate Que le digo Este sujeto Patricio Cabezut Dice No es cierto Lo del pato La esposa Quiere dejarlo En la ruina Válgame Cómo estás enterada Luciana Muchas gracias Buenos días Dice Ángeles García Ustedes con tolvanera Nosotros con lluvia Y neblina ¿En dónde tienes Neblina y neblina? ¿En dónde? Dice En Martínez De la Torre Veracruz Bueno Muchas gracias Por informarnos Que ya tiene neblina Y lluvia Acá Nada A ver cómo nos va Ahorita que salgamos Y en la mañana que salimos Si estaba haciendo viento Cuando llegamos Se me cayó mi peluca Que uso todos los días Oye Me puse el copete Bien No ya necesito Ir con un peluquero Ya Urge Urge Me persiguen Las tijeras Urge Ir con un peluquero Porque ya estamos Muy Otra palabra Lagunera Greñudo Andas muy mechón O sea del pelo ¿No? Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que están conectando Son de las seis de la mañana Con cuarenta y cuatro minutos Eso Fíjese que El Buki Subió una fotografía Marco Antonio Solís Que por cierto Cada ciudad que va Dice que en esa ciudad Compuso la de tu cárcel Una vez vino aquí Una vez vino aquí Al Continental Torreón Y luego mencionó Esa canción Que compuse Aquí en la ciudad Torreo, Coahuila Cuando me encontraba En el hotel Tu cárcel Y toda la gente Pues acá Ciudad que va Dice que ahí la compuso Pero bueno Es parte del marketing Que tiene ¿No? Subió una fotografía A sus redes sociales Con una batita blanca Acá el cuate Enseñando pierna Muslo Con el pelo mojadito Acá y la barba blanca Ya sé cómo la usa El Buki Pues El intérprete De tu cárcel Compartió la fotografía A través de las redes sociales En donde ve Cómo disfruta De sus días de descanso Está tirado en un camastro Con una bata blanca Y un juguito así De naranja Aún le ha dicho En la publicación Escribió Viernes Santo Y posee una foto De él recostado Sobre un camastro Le digo ahí Tirando barra Pues en solo minutos Los seguidores Lo tomaron a broma Haciendo comentarios Sobre su aspecto Y su parecido Con Jesucristo Los seguidores del Buki Han llenado las publicaciones Con frase Hasta Jesús Si tiene vacaciones Antes de que me lo pongan En la cruz Maestro Te van a traicionar Entre otros comentarios Que le hicieron llegar A Al Buki Y que le digo Pues llamó la atención No Pero Si está acá Se ve chida la foto Muy sugerente Con un camastro Con Cobijas O sábanas blancas Con su bata Blanca Impecable Una toalla Amarilla Con blanco Ahí a un ladito Reposando El hombro El Buki ¿Cuántos años tiene el Buki? ¿Alguien sabe cuántos años tiene Marco Antonio Solís? Todos los años ¿Verdad? Pero sí Es un hombre que se ha conservado Muy cazón Ha tenido muchas mujeres Muchas novias ¿De quién se acuerda? Dice Le enseñaron la foto del Buki A un niño Y le preguntaron ¿Quién eres? El niño Dijeron que Jesús ¿Alguien sabe la edad del Buki? Nadie tiene por ahí A la mano El dato Bueno Pues muchas gracias Si usted me dice En unos momentos En unos momentos más Lo leo Y platicamos Al respecto Oiga Pues van a seguir Van a seguir Los operativos Más Con lo que se viene Con la jornada De el eclipse La dirección de seguridad pública En Torreón Tiene implementada A partir de El viernes Sábado Domingo y lunes Que viene mucha gente de fuera Pero vienen Desde el viernes A la ciudad de Torreón Coahuila Para participar en el eclipse Para verlo Los hoteles ya están llenos Ya no hay un solo cuarto 64 años tiene el Buki Muchas gracias Luciana Ramírez Por darme el dato 64 años Marco Antonio Solís Le digo Ya los hoteles Y moteles Incluso los moteles de paso Están rentados Los van a utilizar Para hospedar A huéspedes También las aplicaciones De esta de Airbnb También ya tiene Mucho, mucho Movimiento Por la gente que viene Otros más Se van a quedar en Parras Van a venirse acá Torreón Al eclipse Y luego se regresan A Parras Mazatlán Es otro de los puntos En donde se va a ver También Ya hay la ocupación Al 100% Pero El pronóstico del clima Ahí leva Que va a estar Medio nublado El próximo fin de semana Para Mazatlán Así es que Si usted va a ir a Mazatlán A ver el eclipse Le tengo Le tengo una mala Y triste noticia Va a estar Nublado Y no van a poder Ver el eclipse Al 100% Así es que Que se oiga La Gua 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 Pero es clima Es reporte Es pronóstico Ya ve que hacen Pronósticos mensuales Y esto ha llamado Mucho la atención Porque va a ser la franja Por ahí va a entrar el eclipse Por Mazatlán Sinaloa Imagínese usted Para Si usted Lo iba a ver ahí Pues cambia la fecha De sus vacaciones Si es que si lo quiere Si es que se quiere Ir al mar Pues adelante Porque Le digo Hay mucho movimiento Mucho movimiento Con esta situación De el eclipse Y Lo que vamos a tener Acá en la comarca Lagunera Bueno Le platico Que Se tiene La expectativa De afluencia cercana Pues Más de 80 mil personas La situación hotelera No es para tanto Tenemos alrededor de 4 mil cuartos de hotel En la comarca Lagunera Multiplica por 4 personas Las gentes que vienen Muchos investigadores Pero también Los locales Que cuentan Y que tenemos Le digo Los puntos para ver el eclipse Plaza Mayor Las bibliotecas El bosque urbano Y El El área De La esplanada De El Cristo de las Noas Allá en el complejo Noas El puerto Noas Ahí también Van a estar Uno En Gómez Palacio En la feria Van a tener evento Ahí De acampar También en el Parque La Esperanza Ahí en el Museo Certijo También van a tener Evento para acampar Así es que Se va a poner Pues impresionante Ya tiene usted Planeado Qué va a hacer Qué va a hacer Ese día Ya lo tiene Ya planeado Programado Qué es lo que va A tener De actividades Acuérdense que empieza Por ahí de las 10 y media De la mañana Empieza ya A meterse un poquito El aro de la luna O en la luna En la trayectoria del sol Y hasta las 12 Del 12 con 20 Ya va a estar Completamente tapada La luna Al sol Le estoy diciendo Acá imágenes Para los que nos ven En Facebook De cómo se va Ese traslape De la luna Con el sol Y con ello Pues se apaga El sol 4 minutos 20 segundos En NASA Si rodeo 4 minutos 29 segundos Más o menos Es el tema Para que usted Lo tenga En cuenta Oiga Vaya Varios accidentes Se presentaron Acá en la comarca Lagunera Este fin de semana Un choque Entre dos vehículos Dejó Tres personas Lesionadas Y cuantiosos Daños materiales Esto ocurrió El sábado Por la mañana En el municipio De Lerto Fue el vía 911 En donde se reportó El percance vial En la carretera Villa Juárez Justo a la altura Del poblado Las piedras Situación En donde había dejado Varias personas Con lesiones Que requirieron Atención médica Inmediata Y movilización Por parte De los cuerpos De emergencia Mucho cuidado Por favor Si usted va a salir A conducir Hoy que va a haber Tierra Mucho cuidado Tenga usted Mucha precaución Por favor Oiga ¿Tiene usted pensiones? Ya está pensionado Le llega cada mes El recurso Fíjese que Las pensiones Es un tema Que el gobierno Lo ha dejado pasar Pero es un tema Que pone Al borde De la quiebra A el gobierno Ya dejaron De ser una bomba De largo plazo Y ahora puede detonar En cualquier momento Si se concentran Las recientes propuestas De la actual administración Que están saliéndose En las campañas Políticas En donde quieren Bajar la pensión De 65 Y más A 60 Lo cual Traería un rango Más amplio De personas Que llegarían Con este recurso Una tasa De reemplazo Para las personas Que ahora se jubilen Con el 100% A los 60 años De edad También pone en riesgo Las finanzas públicas Ya tienen una carga Explosiva Bastante grande Con la deuda De Pemex Todo indica Que esto Va a ser acompañado De propuestas Para financiar El costo De más propuestas Para dar Más pensiones En ese sexenio El monto Subió Para los adultos mayores Se multiplicó De 1,600 1,160 pesos Que les daban A 6,000 pesos Bimestrales Esta obra Hecha por el presidente O esta promesa Cumplida por el presidente De la república Ahora requiere Un mayor presupuesto Para solvertar Este programa Yo le voy a decir algo Estoy de acuerdo Que le den Aquel mecánico Aquel jardinero Aquel hombre Que no cotizó El seguro social Y que muchos hombres Mujeres viven De este recurso Del apoyo federal Bimestral Pero mire Tengo conocidos Familiares Conocidos y familiares Que les fue muy bien En su vida Trabajadora Una tía Fue enfermera Y logró jubilarse Y logró jubilarse Con una pensión Muy buena Del seguro social Todavía trabaja ella Todavía trabaja En lo particular Y le llega el recurso Y ese recurso Federal que le llega Que no tendría necesidad Ella hace Obras de caridad No se lo gasta Ella sí lo reparte Comparte Le ayuda a la gente Pero tengo Tengo otros conocidos Y otros familiares Que también Les fue muy bien Y siguen Generando Tienen Pues microempresas Y les llega El recurso Y luego le digo No voy a decir nombres Para no quemarlos Y le digo Oye ¿Y qué le haces Al varo? Ah Para mis chicles Le digo Pues has de comprar Muchos chicles Con esos 6 mil varos Que te dan Como el baldo Dice para sus chicles Y luego le digo Oye ¿Y si te la quitan? No Yo no vivo de esto Si me ayudo Y me sirve Pero yo no Yo sigo produciendo Sigo trabajando Y ese es el punto Que hay muchos médicos Maestros Ingenieros No, no, no Que tienen su buena paga Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad Jubilados y pensionados Trabajadores de Pemex De Peñoles De otras empresas En donde generaron Y tienen muy buena pensión Y que aparte les llega Y luego hay gente Que no tiene Nada, nada Pero nada es nada Ni en qué caerse muertos Y no les llega Andan de limosneros O andan pepenando Le digo Oiga ¿Y por qué no ha generado Usted su tarjeta Del bienestar? Dice Pues es que no he podido Actualizar mi acta de nacimiento Mi curva Está mal Y ay Pues hay más adelante A ver qué pasa Esa es la realidad Esos políticos Dice por aquí José Chávez Todos se les va en propuestas Sin nada de mejorar Que se bajen el sueldo Pues eso fue también Una laraca Pastel de Salsamora Eso de que bajar Me voy a bajar el sueldo Pues nada Para nada Fue nada más así como Llamadas a misa Nada más Llamadas a misa Y no cumplieron eso De bajar el sueldo Bueno antes de irnos Porque ya estamos Casi a punto El equipo del Santos Laguna Perdió el día De ayer Allá en Ciudad Juárez Chihuahua Iban ganando Pero nada Los guerreros del Santos Visitaron la frontera Para sacar Una derrota Y meterse Al playlist De las calificaciones Pero nada Perdieron dos por uno En el Olímpico Benito Juárez Durante la primera mitad Ambos buscaron el gol Nada Cero por cero Los primeros 45 minutos Fue hasta el minuto 63 Cuando los guerreros Rompieron el marcador Por conducto Emanuel Echeverría Que entró al área Controlando el esférico Vámonos Gol Pero luego Empataron por parte De los bravos De Ciudad Juárez Que trajeron El uniforme Se pusieron El de Cobra De Ciudad Juárez Muy bonito Un ron rojo Se lo pusieron Y nada Bueno pues al final Al minuto 95 Si ya Ya estaban por pitar Ándele Que Juárez Anota Y gana Ni modo Vámonos Muchas gracias Buenos días Un lunes muy diferente Mi rojo Pero lo sacamos Gracias a Dios Sanito y salvo Cuídense mucho Nos vemos Gracias Vuelve muy alto Tomás ya lo sabe Y si cae al piso Que sea para agarrar Bueno fuga el pozo Le dice Luciana Ramírez Te hago caso Buenos días